En una comunidad de línea, Lily de Enmix atrajo la atención después de que la llamaran la miembro subestimada del grupo, esto en una publicación titulada ¿No es Lily bonita estos días? El creador del post también escribió Sus proporciones son verdaderamente legendarias, parece una sesión fotográfica, especialmente las instantáneas del medio de la segunda foto. En dichas fotos, Lily hacía alarde de su cabello corto rubio con flequillo de dos lados y un corte bob, esto en comparación al cabello largo y rosado que tenía anteriormente. Los internautas enfatizaron que su belleza se destacó después de cambiar el color y el estilo de su cabello. Algunos señalaron que como tiene piel clara y es de ascendencia extranjera, el rubio acentuaba sus rasgos únicos. En el pasado fue subestimada por sus imágenes y al ser eclipsada por el resto de las miembros visuales de Enmix, sus habilidades de canto de primer nivel también fueron menos apreciadas de lo que merecía. Pero después de volverse más notoria para muchos internautas, debido a lo que ellos llaman belleza mejorada, su popularidad también ha aumentado y ahora está recibiendo un amor abrumador por parte de internautas coreanos. Gracias. 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 Gracias.